Bien, Rafael, la noticia es transmitiendo en vivo un accidente de tránsito aquí en la ruta 70, kilómetro 75, en la localidad de Bella Italia. Lamentablemente una mujer intentó cruzar la calle con su perrito cuando fue investida por un automóvil. Bueno, tenemos que mantener una cierta distancia, nos están pidiendo. Bueno, ahí vemos que le están sacando fotito al perro que está tirado ahí. Una mujer, si bien todavía no sabemos la edad, bueno, porque todo es muy reciente. Rafael, la noticia es su único medio en el lugar. Estamos transmitiendo en vivo. Allá vemos la policía científica que está trabajando en el lugar con la policía de Bella Italia. Vemos a su titular, la subcomisaría de Bella Italia. Estamos hablando de Víctor Carpio. Y bueno, y este desagradable suceso que ocurrió hace un ratito nomás, hace instantes, ¿sí? Rafael, la noticia es su único medio en el lugar. Ahí vemos que van a empezar a vallar seguramente el lugar. Lamentablemente una persona perdió la vida. Y bueno, vemos que están buscando tapar el cuerpo. Todavía no hay datos de esto. Ahí vemos la policía de identificaciones que está haciendo su trabajo. Bueno, estamos, nos piden por favor y vamos a acceder a que nos vayamos corriendo. Pero de acá no se toma nada, no se ve nada. No, 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 pero allá el jefe de la policía científica me pide que del cono para atrás después... Bien, vamos... Estamos viendo lamentablemente este accidente. La localidad de Bella Italia. Un auto... Pide disculpas de la prolijidad. Un auto atropelló a una mujer. Ahí hay algunos chicos, vamos a hablar con ellos. Lamentablemente estamos corriéndonos un poquito hacia atrás, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Nos mandan mensajes, estamos en vivo. Aquí en Bella Italia. Kilómetro 75, único medio en el lugar. Para que ustedes se orienten. Ahí vamos mostrando parte de lo que es. Está la policía. Bueno, ahí están los conos. Tenemos que estar aquí. Pero más o menos podemos divisar. Que allá fue tapado el cuerpo. No... Vamos a acercarnos un poquito por lo que es la colectora. A ver si podemos ver un poquito mejor. Rafael, la noticia se está transmitiendo en vivo. Lamentablemente, una mujer quiso cruzar la calle y fue embestida por un auto. Rafael, la noticia. Unico medio transmitiendo en vivo en el lugar. Hola. Hola. ¿Cómo le va? No los enfoco, estamos en vivo. ¿Era conocida la señora, una mujer grande? Sí. Sí. Sí, era grande. ¿Cuántos años teníamos? 70. Se calcula, no. 70, 70 años. ¿Y era de acá? ¿Cruzaba la calle? Sí. Sí, de una amiga venía a tomar mate. Ah, lamentable. Ahí al frente venía a tomar mate y cruzaba. Y cruzaba. ¿Y qué auto la investió? Ahí está acá. Ah, ese Peugeot 504. Bueno, lamentablemente. ¿Y el perrito también iba con un perrito? Sí, Albert. Ella es el perrito, sí. ¿Y el nombre se sabe de la señora? Sí, Belinda el apellido. Belinda el apellido. La señora de los 60 años. Ahí están los nietos, los familiares, ya el tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Betty, Betty. Betty Belindes, aproximadamente 70 años. Quería cruzar la ruta, venía a tomar mates de unas amigas. Y bueno, no pudo hacerlo, ya que... Ahí lo vemos, este Peugeot 504, que era conducido por un masculino. Bueno, lamentablemente... ¿Sí? Perdió la vida al instante. La vemos trabajando a policía científica en el lugar. Único medio transmitiendo en vivo. Esto es Rafaela Noticias. 70 años. Belinda el apellido de la mujer, Betty. Lamentablemente, pierde la vida al intentar cruzar la calle. ¿Sí? Allí vemos trabajando la policía científica, la subcomisaría 27, que también está trabajando en el lugar. ¿Sí? Lamentable suceso, el que estamos viviendo aquí en Vella Italia. Rafaela Noticias, único medio en el lugar, transmitiendo en vivo. Ahí estamos viendo, mujer de 70 años, una señora venía de tomar mate. Ese, intentó cruzar la ruta. Y este Peugeot 504, que vemos ahí. ¿Sí? La embiste. En el tránsito está siendo desviado. Tanto de este a oeste, como... Oeste a este. Está siendo desviado por colectora. La ruta 70 se encuentra cortada en el lugar, a raíz de este lamentable suceso. Rafael, la noticia es único medio en el lugar. En exclusiva tiene que dar esta mala... Esta mala noticia, donde pierde la vida una mujer de 70 años al intentar cruzar la ruta. Bueno, ahí estamos viendo como policía científica cubre todo el lugar. ¿Sí? Tratando de resguardar. Y también que, bueno, puedan acercarse al mismo. Sigue llegando gente al lugar. Todo el personal que tenga que ver con... Con la investigación, el peritaje, el médico. Recuerden que esto sucedió recién. ¿Sí? Ahí llega la fiscal de turno. ¿Sí? Es lo que parecería, ¿no? Lamentable. Una mujer de 70 años aproximadamente pierde la vida al intentar cruzar la ruta 70 después de haber venido a tomar mate con una amiga iba con un perrito que también sufrió el mismo destino que su dueña. Bien, ahí estamos viendo cómo resguardan la escena para... para el peritaje. Ahí vemos el auto que envistió a la mujer. Recién escuchábamos los testimonios del lugar. Es el pollo 504. Hecho lamentable. fatal accidente en ruta 70 kilómetros 75 localidad de Vella, Italia el auto involucrado y se sigue trabajando en el lugar. Rafaela Noticias cerca de vos cerca de la gente transmitió en vivo desde aquí desde Vella, Italia kilómetro 75 donde una mujer de aproximadamente 70 años Betty Belinde pierde la vida al tratar de cruzar la ruta después de venir de un momento agradable y de compartir unos mates con alguna en una casa vecina conocida familiares se encuentran en el lugar hasta aquí transmitió Rafaela Noticias único medio en el lugar Rafaela Noticias cerca de vos cerca de la gente Rafaela Noticias Rafaela Noticias Rafaela Noticias Rafaela Noticias Rafaela Noticias